Consumir una buena carne depende de muchos procesos, entre los que se encuentran los métodos de producción, transporte, distribución, selección y preparación de este producto. Esta no es tarea fácil, pero en agronegocios le contamos cómo se puede comer una buena carne. Primero hay que tener en cuenta la raza de vaca que produjo la carne. Hay algunas que son mejores para este tipo de productos, como la Angus, la Oraman, Beefmaster o Wayu, entre otras. Si compró carne congelada, no se preocupe, los expertos aseguran que sí hay buena carne congelada en el mercado, solo que lo que debe hacer es descongelarla en refrigeración para que sus condiciones no se dañen. A la hora de seleccionar el corte, tenga en cuenta que los que vienen del lomo son los más suaves. Aquí hay cortes como Ribay, la picaña y el Tri-Tip. El marmoleo también es muy importante. Este es el nivel de grasa que puede tener la carne y tenga en cuenta que entre más sea el marmoleo, se llevará un mejor producto. Algunos consideran que los mejores cortes son el Ribay y el Tri-Tip, pero no vaya a dejar de lado la carne con hueso, ya que puede conseguir un mejor sabor por fuera de lo común. Para más información sobre el mercado de la carne, visite agronegocios.co.